Tómame de la mano otra vez Se escucha en el cielo la voz del ayer Dame amor y llévame junto a vos ¿Por qué tardaste en mostrar tu dolor? Y en decirme que pides a alguien que te alivie No tienes que hacerlo otra vez Si me necesitas contigo Mi vida me quedo, no te dejaré Llorar sin más Pero dé mi mano aguantar Lágrimas nacen de ti Pero no me voy a marchar Toma mi mano y verás Ponte en pie, mi esperanza te dará La fuerza precisa para el miedo olvidar Puedo ver lo que te oscurece hoy Ya te han escuchado, confía en Dios Y dime si pides a alguien que te alivie No tienes que hacerlo otra vez Si me necesitas contigo Mi vida me quedo, no te dejaré Llorar sin más Pero dé mi mano aguantar Lágrimas nacen de ti Pero no me voy a marchar Toma mi mano y verás Ya verás, ya verás Y verás, y verás Y verás que yo estaré Y verás, y verás, y verás Y verás, y verás Y verás que yo estaré Sé que te asusta este miedo imperfecto Pero nunca pierdas la fe Sé que es posible la historia que dice Sobre ser feliz otra vez Otra vez Otra vez Y verás, y verás que yo estaré Y verás que yo estaré Y verás que yo estaré Que yo estaré Y el cielo lo sabe